Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar. Tú vas por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Creo que todos hemos escuchado alguna vez que la palabra vocación se refiere a un llamado. Y cuando a uno le preguntan cuándo empezó la vocación, pues casi siempre uno dice, bueno, en tal momento pensé, por ejemplo, en casarme, o pensé en el sacerdocio. Bueno, pero si nosotros nos vamos a la carta a los hebreos, hay un mensaje muy bonito. Y es que nos dice la carta a los hebreos que Dios es el que llama a lo que no existía para que exista, para que existiera. Es decir, que el primer llamado, la primera vocación, es la que Dios nos ha hecho, atrayéndonos al misterio mismo de la existencia. Quiero empezar por ahí, porque es la base de todo. Dios quiso que yo existiera. Cada uno de nosotros lo puede decir. Dios quiso que yo existiera. Y esa frase que es tan sencilla, es una frase profundamente liberadora. Yo he conocido personas, me estoy acordando, por ejemplo, de una querida amiga, que un día se enteró de algo terrible. Se enteró de que la mamá había pensado en abortarla. Durante varios días, incluso semanas, la mamá pensó en abortarla. Por supuesto, fue un golpe muy duro para ella. Porque básicamente eso significa, mi mamá no quería que yo existiera. Y se enteró de más cosas. Que la mamá quería abortarla, y que el papá no se iba a oponer. No era que el papá quisiera un aborto, pero tampoco se iba a oponer. Como quien dice, si quieres deshacerte de la criatura, yo no me voy a oponer. Es un golpe muy fuerte. Porque las primeras personas con las que tenemos relación son, por supuesto, nuestros padres. Y las primeras personas de las que esperamos amor, son nuestros padres. Y cuando te enteras que la propia mamá quería deshacerse de ti, y que el papá no te iba a defender, ¿cómo queda esa persona? Es muy fuerte eso. Pero esta persona que les cuento, esta buena amiga, es hoy una mujer comprometida en el servicio, una mujer alegre, una mujer llena de fe, una mujer capaz de evangelizar y dar testimonio, una mujer impresionante. ¿Cómo ha logrado ella superar ese golpe, esa noticia tan dura que conoció? Porque ella se dio cuenta, aunque mi papá y mi mamá tuvieran esas ideas, había alguien que sí quería que yo naciera, alguien que sí quería que yo existiera. Dios me llamó a la existencia. Dios me llamó. Y es tan bonito en nuestro lenguaje, en nuestro español, que el verbo llamar y el verbo amar, están tan cerquita. O sea que yo puedo decir, Dios me llamó, y puedo decir también, Dios me... Amó. Correcto. Dios me llamó porque me amó. En el caso mío, mis papás no pasaron por esa crisis, ni por ese pensamiento. Ellos nos amaron a cada uno de nosotros, y por supuesto que les agradezco, y le pido a Dios que los tenga en la gloria del cielo. Ya ambos murieron. Mi mamá murió hace 13 años, y mi papá hace dos años. Ellos nos dieron amor. Sí. Hay una frase muy bonita de mi familia, y yo les voy a hablar aquí así, como de la casa. Hay una frase muy bonita que se escucha en mi familia, y es que ambos, tanto el papá y la mamá, como sobre todo mi mamá, ahí está dicho, ella tuvo cuatro hijos únicos. A cada uno nos dio mucho amor. Y yo le agradezco, ese amor de madre es irreemplazable, muchas veces me hace falta mi mamá, pero yo te puedo decir una cosa, con lo grande que es el amor de la mamá, se cumple lo que dice la Escritura, Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, porque Él nos llamó a la existencia. Entonces mi vocación empieza ahí. Mi vocación empieza en la certeza de ser amado por mis padres, pero de ser amado primero por Dios. Y esto es muy importante, porque el que se siente amado puede elegir con libertad. Para los que están escribiendo, que son varios de ustedes, es otra cosa que me encanta de este retiro. Para quienes están escribiendo, miren esta frase, la falta de amor es la primera esclavitud. Y te lo voy a decir con esta expresión. Suponte una persona que estaba, qué sé yo, en una lancha, una barca, por ahí en el lago, un accidente se cae al agua, no sabe nadar bien. Cuando esa persona logra salir del agua, lo primero que hace es respirar, lo primero que busca es el aire. Es lo primero. Porque no podemos vivir, nuestro cuerpo no puede vivir sin aire. Pues nuestra alma no puede vivir sin amor. Por eso dice la frase, ¿sí la escribió? ¿Qué dice la frase? Pero ella no respondió. Todos le ayudaron, gracias a Dios. ¿Pero qué es lo que dice la frase? La falta de amor es la primera esclavitud. ¿Por qué? Porque el que no ha conocido el amor, el que no ha conocido el amor de Dios, el que no ha conocido el amor de la familia, el amor de los amigos, lo primero que va a hacer es como el que se estaba ahogando. va a salir a buscar lo que no ha tenido. Y por eso no es libre. Sí, yo les estoy contando de mi vida, pero también quiero conectar con la vida de ustedes. Y por eso les puedo decir, la falta de amor es la primera esclavitud. Porque cuando no hay amor, la gente sale a buscarlo, como el que se estaba ahogando, y sale a buscar un poco de aire. Y el que busca con desesperación, el que busca con angustia, en realidad busca con esclavitud, busca encadenado. No puede pensar en otra cosa. Y así no puede elegir el mejor camino. Si ustedes quieren que sus hijos, que sus hijas, encuentren su camino y su vocación, el secreto siempre es que se sepan, que se sientan amados, y sobre todo, que encuentren el amor de Dios. El que se siente amado, elige libremente. Ese es el complemento de la frase. El que se siente amado, elige libremente. Porque no está buscando con angustia. Si a una persona que se estaba ahogando, y que la logran sacar, tú le preguntas, ¿quiere comerse algo de pollo o algo de carne? ¿Qué pollo ni qué carne? Yo lo que quiero es, yo lo que quiero es respirar. Yo lo que necesito es respirar. Si la persona se está ahogando y tú le dices, ¿quiere escuchar un poco de salsa o quiere un bolero? Yo lo que quiero es respirar. Yo lo que quiero es respirar. Yo lo que quiero es respirar. La persona no puede elegir. Solamente puede elegir el que ha sido amado. Solamente el que ha sido amado es libre. Solo somos libres en el amor. Y por eso el primer tesoro de mi vida es el amor. El primer tesoro de mi vida es haber sido amado por Dios en primer lugar. Haber sido amado por mi familia, por mis papás, por mis hermanos. Eso es lo que me hizo libre. Solo el amor da libertad. Pero no cualquier amor. Recordemos que en nuestra época a veces se llama amor a lo que produce una especie de deleite en la persona. Me gustó mucho una explicación que la escuché a una psicóloga hace mucho tiempo. Decía ella, hay gente que cree que ama, pero en realidad se están amando a través de la otra persona. ¿Cuál es la diferencia entre amar y amarse a través de la otra persona? Que cuando yo me estoy amando a través de la otra persona, yo no pienso en su bien, sino únicamente en mi bien, en mi provecho, en mi ganancia o en mi deleite. Yo les puedo decir, yo me he sentido amado por Dios en primer lugar, repito, y también por mi familia. ¿Y qué es sentirse amado? Sentir que alguien se preocupa por tu bien. Eso es sentirse amado. Por supuesto, hay que expresarlo, hay que expresarlo, que esa también creo que es otra enseñanza que nos hace falta. Hay que expresarlo. Esposos, díganles a sus esposas, díganles con frecuencia, te amo. Esa palabra es un bálsamo maravilloso, es una venda. Esa palabra limpia, sosiega, levanta. Un te amo vale mucho. Y hay que decirlo al esposo, a la esposa, a los hijos, a los papás. Muchos hijos se les olvida decir esa expresión a los papás. Hay gente que le dice te amo a todo el mundo. Casi me parece que es una palabra que se está gastando mucho. Estoy acordando de otra amiga bastante joven, y es un chiste escucharla hablar por teléfono porque esos son amores y love, love y amor y te amo si amor, no amor. Le dice amor a los hombres, a las mujeres, a los amigos, a las amigas, a todo el mundo. Todos son sus amores, mis amores, los amores. Pero yo no le he escuchado nunca que le diga un te amo al papá o a la mamá. El te amo libera, el te amo descansa, el te amo alivia. Dios le dijo a Catalina de Siena, el hombre no puede vivir sin amor porque el alma humana yo la hice de amor, no puede vivir sin amor. Bueno, esa es la primera parte de mi historia vocacional, el amor. Pero ustedes se van a dar cuenta que es también el último capítulo. Mi hogar fue un hogar católico. ¿Qué virtudes católicas brillaron en mi hogar? Pues aparte de este amor del que he venido hablando. Esto se lo recomiendo especialmente para las familias. ¿Qué virtudes brillaron? Yo diría que sobre todo cuatro en lo que tiene que ver con la fe. Cuatro virtudes brillaron en mi hogar. Lo primero, el testimonio, que yo me acuerde, los papás lo único que nos pedían, que prácticamente nos exigían cuando éramos niños muy pequeños, era lo de ir a la misa. esa parte sí nos llevaban. Pero yo miraba de niño que mi mamá hacía mucha oración, que mi abuelita, que en esa época pues también vivía, obviamente, también hacía mucha oración. Y una escena que se volvió cotidiana en mi casa fue ver a mis papás rezando el rosario. mi papá ayudaba en las labores de la casa. Aquí hay que lavar la loza, él la ayudaba, que hay que planchar la ropa, yo me acuerdo mi papá planchando ropa y él no dejaba de ser muy varón, ayudaba en las cosas de la casa. Una escena que yo tengo de mi niñez es mi mamá dirigiendo el rosario y mi papá planchando y se iban respondiendo. Ese es un testimonio porque es el testimonio de la oración pero la oración en la vida, en la vida. Nosotros no fuimos una familia de dinero, tampoco pasamos hambre, pero nunca fuimos una familia de dinero. Muchas cosas nos faltaron. Para nosotros tener unas vacaciones, lo que la gente llama vacaciones, teníamos que recibir regalos de dinero de los abuelos porque la plata no alcanzaba. Eso de decir nos vamos para tal pueblo a pasar unas vacaciones, nos vamos a la montaña, nos vamos al club, eso no existió en mi casa, no había plata. Esa fue mi familia, una familia muy sencilla, pero una familia donde el trabajo se compartía y la oración sucedía todos los días. entonces, primer elemento católico fundamental, primer elemento, el testimonio, hasta el final de sus días. A mi mamá se le deterioró mucho el cerebro por un tumor que tenía, que finalmente se la llevó. No había nada que hacer con ese tumor, había que operarlo. No le fue bien en la operación, nunca recuperó la conciencia, duró varias semanas inconsciente, finalmente murió de un paro cardiorrespiratorio. Pero mientras mi mamá, mientras a mi mamá le funcionaba algo el cerebro, ella estaba con sus oraciones y mi papá al pie de ella. Eso es muy bello, el testimonio. El testimonio cuando los grupos de oración que van a ser una parte muy importante en este camino vocacional. Segundo elemento católico clave, yo vi una relación siempre muy sana y muy bonita con los sacerdotes. Tenían especialmente como amigos sacerdotes precisamente de esta comunidad. ustedes se dan cuenta que pertenezco a una comunidad a los dominicos. El primer sacerdote del que yo recuerdo de esta comunidad de los dominicos a donde ahora estoy, bueno, desde hace ya años, yo lo conocí a los seis años y medio cuando llegó el primer dominico que yo me acuerdo allá a mi casa y yo veía que había una relación normal de amistad, de cariño. Siempre vimos a los sacerdotes como seres humanos con una formación, siempre con un trato de respeto y de cariño. Lo mismo con los párrocos que tuvimos, yo me acuerdo el primer párroco que tuvo la parroquia porque cuando nosotros llegamos allá, a ese lugar de Bogotá, yo soy de allá de Bogotá, la parroquia apenas estaba empezando, yo conocí al primer párroco el que inauguró esa parroquia y siempre vi en él un hombre convencido, alegre y amigo de mis papás y mis papás en una relación de amistad, de segundo elemento, la amistad con los sacerdotes. ¿Ustedes creen que yo era Mister Simpatía en aquella época? No, lejos de eso. No se ría tanto tampoco señora que ya me acompleja un poco. No, yo no era Mister Simpatía ni mucho menos pero mis papás sabían que estaban sembrando y yo les digo a los papás aquí siembren los frutos no se ven pronto siembren eso de ver cómo se trataba el que después fue Monseñor Fandiño al padre Jaime Hoyos que estuvo mucho tiempo estoy recordándolos de aquella época y éramos amigos un sacerdote que quise mucho como tantos de mi casa el padre Ernesto Mora fíjate que te puedo decir todos los nombres él era muy buen cocinero y le gustaba cocinar un sacerdote que sabía cocinar dos o tres veces él iba me acuerdo que él fue allá a la casa y ayudaba a preparar una pasta que le gustaba es decir eran amigos nuestros una sana amistad con los sacerdotes elemento vocacional importante eso ayuda mucho y ayuda mucho más en este tiempo en donde con mucha frecuencia lo único que se oye a los sacerdotes son cosas feas porque los medios de comunicación se esfuerzan en reteñir y repetir todo lo que sean escándalos y abusos sacerdote abusó sacerdote escandaloso sacerdote borracho y el sacerdote que entrega su tiempo sus fuerzas su juventud su salud ese nunca sale en los medios por eso es importante que las familias tengan buenas y sanas amistades con sacerdotes segundo elemento católico tercero mi papá fue siempre un hombre de estudio le gustaba la parte intelectual ya con cierta edad logró terminar la carrera de derecho que era uno de sus sueños y mi mamá lo ayudó lo apoyó para que él terminara su carrera de lo que llaman aquí lo para ser abogado y luego fue profesor ¿por qué les cuento eso? porque mi papá especialmente él siempre nos educó en la doctrina de la iglesia la doctrina de la iglesia no dejarse confundir el que confunde la cabeza confunde el camino escriba eso que le conviene el que confunde la cabeza confunde el camino y es que es natural el que tiene confundida la cabeza no sabe para dónde seguir mi casa no fue un lugar de confusión fue un lugar de sana doctrina un lugar donde aprendimos a conocer y a querer la fe de la iglesia católica y eso fue muy bello y el cuarto elemento que me parece también importante es que se celebraban las fiestas de la iglesia así como celebramos nosotros los latinos por ejemplo que llegó en Colombia es muy famosa la fiesta llama la gente de las velitas el 8 de diciembre se celebra la inmaculada y está la costumbre de las velitas que en algunos lugares son velitas que se encienden en honor de la virgen el 7 de diciembre por la noche en otros lugares se acostumbra el 8 de diciembre en la madrugada entonces por ejemplo eso las fiestas de la iglesia que llegó navidad pues hacemos la novena del niño Jesús que es muy conocida en Colombia así como en otros países se acostumbran las famosas posadas en Colombia es la novena del niño Jesús o la novena de navidad y eso se celebra que llegó semana santa mi mamá que era una mujer de mucha alegría de mucha fiesta una costeña una caribeña con todo el son y el swing mi mamá mientras pudo ella le encantaba el baile y era bastante crítica con los que no sabíamos bailar un día perdió la paciencia conmigo y dijo ay mi hijo tiene más juego de cintura una nevera mi mamá era dura a veces para decir las cosas entonces cuando ustedes me vean así frustrado y que no tengo así como todo el swing que tenía mi mamá yo que culpa mi mamá era muy alegre pero cuando llegaba a semana santa ella hacía respetar la semana santa aquí no se pone ruido no se pone música bailable aquí respetamos la semana santa y el viernes santo o este régimen de abstinencia que nos pide la iglesia católica eso se respetaba en mi casa es decir los mandamientos de la iglesia se respetaban eso nos dio entonces mire las cuatro cosas buenas para que los que están apuntando testimonio a los hijos no se les convence con discursos y discursos y cansándolos y como decimos en mi país con cantaleta no se les convence primero el testimonio segundo la amistad con los sacerdotes tercero doctrina sana eviten que sus hijos tengan confusiones y cuarto atentos a lo que pide la iglesia mi familia era perfecta no claro que no yo les quiero contar también que faltó en mi familia porque yo tengo la idea de que uno tiene que contar siempre las cosas para que las nuevas familias hagan las cosas todavía mejor estoy viendo por ejemplo esta jovencita aquí si Dios quiere que tú formes un hogar yo quiero que tu hogar sea muy bello y sea más bello incluso que lo que yo recibí que faltó en mi familia mi familia no fue perfecta desde el punto de vista católico todo hay que decirlo les repito a mí este ambiente me parece un ambiente hermoso para hablar en familia que faltó faltaron tres cosas sobre todo y las tengo bien pensadas desde hace tiempo solo que como bien dijo el padre Herson este es uno de esos testimonios que uno no suele dar pero hoy están todas las circunstancias para que conversemos y lo estamos haciendo en mi familia faltaron tres elementos católicos importantísimos primero y yo quiero hacer aquí referencia a mi amigo Héctor allá sentado y sonriente querido Héctor primero elemento mire Héctor por ejemplo ustedes ven él es laico es casado y es misionero él es un misionero él lleva la palabra de Dios él lleva la música él lleva él lleva la oración y el testimonio en muchas partes en mi familia faltó el impulso misionero en mi familia eso no se oía nosotros oíamos que había misioneros pero más o menos como si yo les contara que hay unos marcianos que van de camino a Neptuno para nosotros el elemento misionero era un asunto completamente ajeno no era perfecta a mi familia por eso les estoy diciendo segundo yo he conocido familias con un alto pero alto grado de compromiso en el servicio a los necesitados y a los pobres yo me acuerdo por ejemplo el fundador de mi comunidad Santo Domingo de Guzmán pues él tenía su papito que se llamaba Félix de Guzmán y la mamá se llamaba Juana de Asa les estoy hablando del siglo XII finales del siglo XII comienzos del siglo XIII y la señora esta Juana de Asa que es Beata de la iglesia católica era una señora que era muy generosa con los pobres de ver como podía darle alimento al que no tiene en mi familia vamos a ser muy sinceros eso no abundaba ya les conté que nosotros no fuimos gente de plata claro que no pero yo he conocido gente que tampoco tiene mucho dinero y siempre se las arregla para darle algo al necesitado y yo les invito a que ustedes con el ejemplo les muestren eso a sus hijos siempre tiene que haber espacio para darle algo al que no tiene al necesitado al discapacitado al desplazado por la violencia al migrante sin papeles hay que abrir el corazón más no es que el corazón de mis papás fuera así impermeable insensible no pero seamos sinceros faltó mucha generosidad en eso son cosas que yo tuve que ir viendo y aprendiendo más por el camino y seguro que me hace falta mucho tercera cosa que faltó en mi familia una cosa que nos hizo falta y que la tienen también otras personas pero no es tan frecuente es el espíritu de penitencia el espíritu de penitencia yo he conocido tantas personas me acuerdo por ejemplo una misión que tuve precisamente en México estuve hago este gesto porque pienso que varios de ustedes aquí debe haber por lo menos unos tres o cuatro mexicanos me parece levanten la mano los que son de México por favor claro que ganaron entonces yo estuve en Poza Rica Veracruz estuve en Veracruz en una misión y bueno con toda naturalidad estaba yo hospedado en una casa de familia con toda naturalidad me cuenta la señora de la casa después de que ya me dejaron más o menos organizado allá que la habitación y todo esto me dice ella está bien o esta expresión que utilizan en México que me gusta está bien está a gusto dicen está bien está a gusto yo le dije claro estoy muy bien y me dice es que yo voy a tener que salir como yo llegué allá de noche y me dice yo voy a tener que salir me extraño un poco pero claro yo aquí iba a preguntar y ella misma me dice tengo adoración tengo adoración al Santísimo me inscribí para las dos de la mañana yo decía que sacrificio el de esta señora y entonces yo no sé que cara le hice y ella me explica si es un sacrificio padre pero uno lo hace con mucho amor porque todos somos pecadores y porque hay que pedir por los hijos oye que lindo que lindo eso me dio una gran lección esa mujer que sacrificaba una vez a la semana sacrificaba no es poco salir de su casa incluyendo el tema de la seguridad salir de su casa para irse allá a una capillita de adoración que tienen en Poza Rica espero que siga funcionando 24 horas al día y ella se va allá a las 2 de la mañana a hacer su oración regresa a las 3 y media o la hora que sea a dormir o mal dormir unas horitas es un espíritu de sacrificio de penitencia eso no se oía mucho en mi casa entonces mi casa tuvo 4 cosas muy buenas que ya se las conté pero a mi casa le faltó impulso misionero le faltó más servicio a los pobres si se ayudaba algunas cosas mucho más servicio a los pobres y necesitados y faltó también en mi casa espíritu de penitencia y de cruz es que sin eso no se avanza y de hecho cuando uno descubre eso también descubre que la cruz en vez de ser un obstáculo es una fuerza cuando se vive el espíritu de ayuno de penitencia de sacrificio con amor se te convierte en una fuerza bueno ahí termina el capítulo de la familia ya les conté el capítulo del amor y les conté el capítulo de la familia vamos a pasar al tercer capítulo de mi vocación que son los grupos los grupos de oración son cuatro capítulos mi historia es en cuatro capítulos vamos a entrar al tercero oiga los grupos fueron fundamentales en mi vida fundamentales los grupos de oración especialmente los grupos de la renovación carismática importantísimos yo fui buen estudiante y siempre me ha gustado el estudio creo que eso se lo heredé a mi papá yo fui buen estudiante y valoraba mucho siempre valoré y he valorado mucho eso la capacidad intelectual el estudio tal a mi me fue muy bien esto lo he comentado en otra versión de mi testimonio lo he comentado a mi me fue muy bien en las olimpiadas de matemáticas que empezaron en el año 1981 en Colombia yo les cuento porque es importante en este testimonio yo gané el primer puesto en Colombia en el año 1981 y otra vez en el año 1982 pero sabe que pasa que cuando a uno le va muy bien en alguna cosa en los negocios o en el estudio o que uno es muy exitoso socialmente a veces uno se llena de vanidad ¿no es verdad? y a veces uno se llena de orgullo y eso me pasó a mi yo me llené de mucho orgullo por supuesto que el orgullo es una bestia contra la que toca luchar toda la vida yo no digo que la tenga vencida pero uy Dios me ha hecho pasar por unas que yo creo que me han ayudado a dejar aparte el orgullo entonces en esas épocas de mucho orgullo yo conocí o mejor dicho volví a los grupos de oración y sabe que fue lo primero que me llamó la atención cuando volví a un grupo de oración ¿por qué digo volví? porque de adolescente tuve una pequeña un pequeño tiempo en grupo de oración y después ya volví como hacia los 18 años 19 años volví a los grupos y sabe que fue lo primero que me llamó la atención del grupo de oración lo primero que me llamó la atención fue una muchacha lo primero que me llamó la atención no fue la oración lo primero que me llamó la atención fue una chica muy bonita bueno ese día o mejor dicho esa noche me pareció muy bonita ya después cuando ya la vi a luz del día dije no tampoco era tan si uno no debe dejarse deslumbrar tan fácil tampoco pero yo me deslumbre yo soy sincero esa fue la verdad cuando yo volví al grupo de oración me gustó mucho esa muchacha pero ¿sabe qué pasó? que la siguiente reunión no fue no fue ella pero ya el señor había empezado una obra en ese grupo de oración es que Dios se vale en muchas cosas es lo que te quiero decir y ¿sabe qué fue lo segundo que me llamó la atención? porque lo de la muchacha esa pues no prosperó ¿no? ya después de que la vi otro día la luz del día y después de que ya no volvió y eso dije que se quede por allá entonces pero ¿sabe lo que pasó? lo que pasó fue que yo veía una alegría tan bonita en esa gente yo le tengo mucho amor a la renovación carismática yo soy de esos que no tiene problema en darle un aplauso a Jesucristo ¿ustedes le dan aplausos a Jesucristo alguna vez? sí a ver, dele un aplauso a Jesucristo a ver entonces figúrese figúrese que yo le veía una alegría a esta gente con esos cantos que todos hemos oído yo tengo un amigo que me ama me ama y el otro ¿no? el amor del Señor es maravilloso oye yo les veía una alegría una sencillez una alegría yo decía oye esa alegría yo no la tengo porque yo me había llenado de orgullo y el orgullo siempre apaga la alegría no pueden estar en el mismo corazón el orgullo y la alegría escriba esa frase que también le conviene yo les digo así porque yo los quiero a ustedes por eso les estoy diciendo lo que tienen que escribir no pueden existir no pueden convivir en el mismo corazón el orgullo y la alegría no pueden convivir pues me refiero a la verdadera alegría ¿no? no pueden convivir porque es que la alegría siempre tiene su centro afuera en el bien que te rebasa que te supera entonces el orgullo es un movimiento hacia adentro como se dice vulgarmente en mi país para yo para yo para mí el orgullo es para mí y la alegría es como decía Santa Teresa de Jesús del cielo decía Santa Teresa de Jesús en el cielo es un alegrarse que todos se alegren la alegría es generosa la alegría es difusiva el orgullo es acaparador el orgullo es amargado por eso no pueden coexistir el orgullo y la alegría y cuando yo vi tanta alegría en la gente que alababa y bendecía a Dios yo dije yo no tengo eso porque yo estaba repleto de orgullo y cuál era el problema mío el estudio la inteligencia no Dios nos dio la inteligencia y hay que saber usarla y si uno tiene la oportunidad de estudiar aproveche lo maravilloso el problema es uno uno es el que no sabe administrar lo que Dios le dio y ahí es donde uno se vuelve vanidoso y ahí es donde uno se vuelve orgulloso entonces a mí me encantó eso después de que lo de la muchacha no funcionó entonces me encantó la alegría y empecé a cantar con ellos y empecé a orar con ellos y le cuento otra cosa que me pasó ahí esto fue esto es muy bello porque también fue otro golpe a ese orgullo puerco que se le mete a uno mire en ese grupo de oración había un par de señoras que viven todavía están muy muy mayores unas joyas de mujeres eran las que más acompañaban y dirigían la formación y una de ellas que por cierto vive en Estados Unidos pero vive un poquito lejos de aquí se llama Marina Marina de Urrea bueno Marinita como le decíamos ella nos invitaba mucho a compartir la palabra de Dios cosa que no se debe dejar nunca en los grupos en los grupos a veces nos metemos en tantas historias y se nos olvida que hay que compartir la palabra la palabra y yo me acuerdo mucho un día que ella tomó un texto así de la Biblia y leyó me parece que era o de los hechos de los apóstoles o de una carta de San Pablo leyó un pedacito como un medio parrafito y entonces ella tenía la costumbre de decir a ti que te dice ese texto a ti que te dice cierto es decir que aprendiéramos a conectar la palabra con la vida era una gran pedagoga esa mujer y ella me quiere mucho y yo la quiero mucho está muy mayorcita es una abuelita hermosa yo la quiero y la bendigo y espero que ella pueda ver este video y que sepa desde aquí que yo estoy agradecido con ella porque me hizo mucho bien oiga y esta señora esta señora lee su pasaje me mira directamente y dice Nelson y a ti que te dice este pasaje de la Biblia y yo me quedé así como una hoja en blanco yo miraba la Biblia la miraba ella miraba la Biblia la miraba ella eso fue una humillación terrible no se me ocurrió nada no 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 sé ella como buena docente muy caritativa dijo bueno vamos a escuchar entonces a otra persona y tal pero yo no pude decir nada y sabe que eso me llamó tanto la atención no solo por la humillación porque era humillante que no 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 solo por la humillación sino sabes por qué porque yo dije cómo es posible que Dios habla y yo no le escucho yo no le estoy escuchando nada y eso me hizo mucho bien los grupos de oración me llevaron a servir a los pobres los grupos de oración me llevaron a adorar al santísimo los grupos de oración me enseñaron que no puede compartir la fe por supuesto fue un proceso ¿no? un proceso pero sabe lo que empecé a sentir después de esa vez que me quedé mudo yo no sé si Marinita se acordará de esa vez yo creo que ella no se acuerda pero yo sí me acuerdo después de esa vez que me quedé mudo y confundido poco a poco mi Dios me fue soltando la lengua y ahora el problema es quien me calla oiga el Señor me dio tanta alegría en compartir su palabra que cuando yo leo por ejemplo en el Evangelio de Marcos capítulo 8 de ese hombre que era sordo y que a duras penas podía medio hablar yo digo ese hombre se llamaba Nelson Medina porque yo no le oía a Dios porque yo era yo era un saco de soberbia o sea imagínense todo lo que me hace falta todavía pero yo era un saco de soberbia y el soberbio no escucha y no se le olvide no pueden coexistir en el mismo corazón el orgullo y la alegría el orgullo y la alegría no pueden estar en el mismo corazón por eso yo me imagino que la casa de Jesús el hogar de Nazaret tenía que ser un lugar muy feliz lleno de mucha alegría porque ahí estaba Jesucristo que dijo yo soy manso y humilde de corazón y lo dijo con toda verdad y para nuestro bien ahí estaba María que dijo aquí está la esclava del Señor y ahí estaba José tan humilde que en toda la Biblia no aparece ni una sola palabra de él o sea la casa de Nazaret era la casa de la humildad y donde está la humildad está la alegría pero volvamos a este tema entonces mi Dios me fue soltando la lengua y me fue enseñando a compartir la palabra entonces yo ya le cantaba y ya oraba eso de los grupos fue fundamental y yo les digo una cosa mire uno en la iglesia pasa por muchas cosas a veces hay problemas que este padre no lo entiendo pero quien entiende a ese padre usted lo entiende yo no lo entiendo yo no sé que es lo que tiene en la cabeza ese padre y usted lo entiende menos nadie lo entiende y usted entiende lo que hace el obispo menos en la iglesia pasan muchas cosas pero yo les voy a decir una cosa a ustedes con todo amor no abandone sus comunidades hebreos capítulo 13 no abandone sus comunidades mire los grupos pasan por crisis lo mismo que las familias pasan por crisis lo mismo que las parejas pasan por crisis pero no abandonen sus comunidades no abandonen la comunidad es fundamental uno aprende cosas en la comunidad entramos a la última fase mayo de 1984 había gente aquí que ya había nacido advierto eso para que no me miren con cara de que este de donde sacaron este dinosaurio por favor van dos ¿no? oiga póngale cuidado en mayo de 1984 estaba yo entrando a la biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia donde yo estudiaba física pura acababa de pasar la puerta de entrada cuando sonó una espantosa explosión una explosión que aconteció a unos 50 metros del lugar donde yo estaba una explosión que hizo retemblar los vidrios de seguridad de la biblioteca y algunos se rompieron un atentado terrorista en la universidad un grupo guerrillero básicamente de guerrilla urbana hizo estallar un camión ahí en la plaza central de la universidad mayo de 1984 a raíz de ese atentado la universidad cerró separaron las clases en ese entonces yo trabajaba yo tenía un pequeño trabajo de medio tiempo con los mismos amigos de olimpiadas de matemáticas y de física yo trabajaba y en ese trabajo pues era poquito el dinero que ganaba yo digo que antes me pagaban porque yo no tenía ningún título ni tenía nada pero bueno tenía un trabajito y algo me pagaban pero lo que más me gustaba de ese trabajo en ese momento de mi vida no era la platica que no era mucha tampoco ni tenían que haberme pagado más no me estoy quejando sino que ahí cerquita del trabajo quedaba una capilla del santísimo es que el santísimo ha sido fundamental o sea si yo creo que hay un lugar para contar con alegría este testimonio es este congreso eucarístico esto esto la divina eucaristía esto porque la eucaristía fue la que me marcó a mí me encantaba o sea ya yo me volví super amigo de Jesús en la eucaristía y yo me acuerdo que yo me iba no les voy a decir horas y horas como Santa Mariana de Jesús la ecuatoriana no pero yo si me iba unos buenos ratos allá a la capilla del santísimo y me encantaba ir allá a conversar cantarle a Cristo quedarme en silencio yo me iba enamorando yo me iba enamorando mejor dicho él me iba enamorando él me iba enamorando por eso cuando a mí me preguntan y cómo fue su vocación sacerdotal yo siempre empiezo y termino hablando del amor este es un misterio de amor y entonces yo estaba ahí en esa capilla que es la capilla esa parroquia por supuesto sigue es la capilla del Corpus Christi la capilla de los padres sacramentinos allá en Bogotá yo iba allá y he vuelto varias veces tienen un poco reformada la parte del santísimo pero yo gozaba ahí oiga y estando en una de esas oraciones después de que cerró la universidad por el atentado que les conté después de que cerró la universidad yo estaba ahí pues en mi trabajito que tampoco era que me consumiera mucho tiempo porque ya les dije que era un trabajo de medio tiempo estaba ahí cantando orando y de repente de repente yo pienso que venido del corazón de Jesús un dardo de su amor penetró en mi alma y si yo lo dejo todo yo dije ya cerró la universidad en ese momento yo estaba muy bien en la universidad de hecho se hablaba de una beca para hacer un doctorado de física de partículas en Alemania yo ya estaba empezando a aprender alemán para irme a hacer mi doctorado en Alemania yo estaba bien yo no estaba mal en la universidad pero el amor de Jesús ganó yo no sé de dónde vino esa flecha solo la puedo atribuir al corazón de Jesús al corazón eucarístico de Jesús hermanos por lo que más quieran gástenle tiempo a la eucaristía gástenle tiempo ese tiempo que usted está frente al santísimo usted no tiene ni idea de las maravillas que Dios está haciendo y ahí junto al santísimo vino esa idea y apenas cayó sobre mi carne joven cayó ese dardo del amor de Cristo de dejarlo todo por él apenas cayó ese dardo yo lo que sentí inmediatamente sentí dos cosas primera esto va a ser para problemas segunda mi vida no va a volver a ser igual y luego me quedó una pregunta como todo hay que contarlo en esa época había otra muchacha que me gustaba mucho que hacemos con ese problema de que hay muchachas que son así y entonces yo empecé yo dije y ahora que hago Dios mío ahora que hago porque uno entiende como es esto de la vida de los sacerdotes y dije y ahora esto que hago yo que hacemos Dios mío tal vez si ella se muriera eso reglaría pero no no le daba ni gripa pero una cosa que ayudó y es que ya no me ponía ni cinco de cuidado interés mío por ella yo creo que de cero a diez estaba como en un ocho ocho con cinco pero nunca hubo nada porque interés de ella hacia mí menos uno que todo eso ayuda para quitar el orgullo por eso les digo que Dios es piadoso con uno no esa mujer no me daba como dicen en mi país no me daba ni la hora y entonces entonces yo empecé a rezar oiga la ingenuidad para que usted vea por las que pasan entonces yo empecé a rezar señor necesito no querer a esa mujer no voy a decir aquí el nombre por supuesto esto ya existe vive quedamos de muy buenos amigos de hecho cuando ella se casó me invitó para que yo celebrara el matrimonio pero yo estaba en misión en San Luis entonces no pude no yo no estaba en San Luis estaba en otra parte pero no pude oiga y entonces yo empecé a rezar Dios mío yo necesito dejar de querer a esta mujer porque con esas confusiones yo no quiero entrar a ninguna parte yo con esa confusión yo acuérdense lo que dijimos que la confusión no sirve porque el que está confundido no camina da vueltas yo necesito dejar de querer a esa mujer yo necesito dejar de querer a esa mujer sabiéndose que yo a ella no le significaba nada el problema era mío necesito dejar de querer oiga y yo creo que es de las veces que yo le he oído como un susurrito a Cristo y entonces me habló Cristo y para consolarme me dio que regaño ¿sabe lo que me dijo Cristo? digo yo ¿no? usted es versión mía ¿sabe lo que me dijo Cristo? ¿a usted cómo se le ocurre pedirme que usted deje de quererla a ella? ¿no ve que yo mismo soy amor? yo me quedé así como en una pieza y dije estás en lo cierto ¿y entonces qué tengo que hacer? usted tiene que amar pero tiene que aprender a amar yo no quiero que usted sea sacerdote porque yo creo que es Cristo el que quiso que yo fuera sacerdote el mismo que me llamó a la vida me llamó a la vida sacerdotal yo no quiero que usted sea sacerdote para que no ame yo quiero que usted sea sacerdote para que aprenda a amar y claro que tiene que amar a esa mujer y claro que tiene que amar a todas las mujeres. Y claro que tiene que amar a todas las personas, a los vivos y a los difuntos. Ser sacerdote no es negarse al amor, es buscar el amor, es encontrar el amor y es dar amor a todos, a la manera de Jesús. ¿O es que acaso Jesús que no quería a las mujeres? ¿O Jesús no quería a los ricos, no quería a los pobres? Jesús amaba a todos. Esa lección me dio Cristo, entonces ya empecé a orar de otra manera. Entonces ya no le dije quiero dejar de quererla, sino le dije Señor Jesús enséñame a quererla. Mira, entró una paz tan grande en mi corazón, una paz tan grande, tan grande, que ya incluso la vi fea. No mentiras. Pero entró una paz inmensa en mi corazón, una paz grande. Y fue una gran lección que me dio Cristo. Pero faltaba un pequeño capítulo. Mis papás, así como yo tenía mi orgullo, mis papás también tenían el orgullo del gran estudiante, ¿no? Magnífico estudiante que se va a ir becado para Europa. El gran estudiante. Y me pongo yo a hablar con mi papá, no le gustó la idea de que yo fuera sacerdote, no le gustó. Tampoco se puso así en guerra, no, pero no le gustó. Más o menos sus palabras fueron si a ti te parece, pues está bien. Pero así como... ¿Qué vamos a hacer? Mi mamá. Mi piadosa mamá. Mi mamá del rosario diario. Por eso yo tengo un chiste con mi mamá. Que mi Dios la tenga la gloria, ¿no? Pero yo tengo un chiste con mi mamá. Que mi mamá oraba su rosario y decía, Señor, dale, hijos sacerdotes, a todas mis amigas. Uy, mi pobre mamá. Mi mamá sufrió. Y eso es bueno que lo sepan las mamás. A veces se sufre con el hijo sacerdote, a veces se sufre. Porque el hijo sacerdote a veces se va lejos. Porque el hijo sacerdote ya pasa a ser como Cristo, pasa a ser de todos, de todos. A veces se sufre. Mi mamá no lo aceptó. Mi mamita le dio eso tan duro, tan duro, que el día que yo me iba para el convento, que ya estaba saliendo, día 27 de diciembre de 1984, yo con mi humilde maletica saliendo para el convento, mi mamá no se despidió de mí. Mi mamá no me dio la bendición, no fue capaz. Le dio muy duro, pero yo la entendí. Y ella siempre estaba esperando que de alguna manera yo diera pie atrás y volviera a la casa. Y ella no estaba de acuerdo. Siendo una mujer piadosa, yo les digo las cosas tal cual sucedieron. En el año 1990, ya yo hice mi compromiso definitivo con la comunidad, lo que se llama en mi comunidad la profesión perpetua, y eso es para toda la vida. Ahí mi mamá como que dijo, este tipo como que va en serio. En el año 1991, la iglesia me concedió el diaconado. 21 de septiembre de 1991 recibí el diaconado. Ya mi mamá empezó a cambiar mucho, mucho. Ese abrazo que me dio, ese amor que me dio, yo dije, Dios está trabajando en el corazón de ella. Llegó el 21 de marzo de 1992, o sea, hace un poquito más de 31 años, la ordenación sacerdotal. Yo recibí, por misericordia de Dios, la ordenación sacerdotal. Pero la transformación no fue solo mía. La transformación fue de mi mamá. Oiga, mi mamá cambió tanto el día de mi ordenación. Supongo que Dios ya la venía trabajando. A partir del 21 de marzo de 1992, mi mamá que Dios tenga en su gloria, se convirtió en la aliada número uno. Todo ese amor que ya siempre nos tuvo, todo ese amor de mamá, ella ya lo entregaba por mi misión sacerdotal. Y entonces yo le contaba, si ella estuviera viva, yo le hubiera contado, voy para Westville, voy para una misión en Westville. Y ella ahí se derramaba en bendiciones, que te vaya muy bien. Y siempre repetía este estribillo, hijo, que tus palabras lleguen, que tus palabras lleguen. Esa era la súplica de ella, se me quiebra un poquito la voz. Que tus palabras lleguen. Y ella fue mi aliada número uno, desde el 92 hasta su muerte, en el año 2010, a los 78 años de su edad. Todos los días, orando por mí, por mi misión, con un amor, con una generosidad. Es un caso extraordinario para mí, porque ya les conté que ella empezó rechazando la idea. Pero esa alianza de ella, y ese apoyo de ella, y ese amor de ella, de alguna manera me siguen acompañando, como también el de mi papá. Porque parte de la preocupación de mi papá era ver que mi mamá sufría tanto con ese tema. Y ahí vamos. Y ahí vamos. La historia se sigue escribiendo. Ustedes se dan cuenta que la persona que les ha hablado así, con el corazón abierto, es una persona tan real como ustedes. Con problemas, con pecados, con tentaciones, con incomprensión, pero también y sobre todo, con un gran testimonio de que Dios es amor, y de que Dios hace su obra. Y aquí estoy. ¿Y aquí estoy para qué? Para servir a Dios, y para servirlos a ustedes. Solo puedo concluir este testimonio de una manera. El 21 de marzo de 1992, Dios ungió mis manos con el santo Crisma cuando me ordenaron sacerdote. Estas manos no son para mí. Estas manos son para ustedes. Yo les quiero pedir que me reciban la bendición. ¿Se ponen de pie, por favor? Porque estas manos son para ustedes. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!